ah mira las sombrillas del kit de los bares de aquí a ver no viene un carro por ahí flip tu moto no lo dudes de que si la tiró mira, mira la huella donde vas? si ya vi yo te digo que no te reconozco para hacer una moto en este caso no, si es mi mamá no, mamá, quiero decir que va a la mano No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.